Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, como siempre con una escenografía espectacular y como siempre en Villacalas, en el Poas de Alajuela, en la propiedad de nuestros amigos que nos facilitan muy amablemente su restaurante, con sus sitios donde se aloja la gente los fines de semana para pasarla super bien, hoy les traigo un vehículo bastante especial, así que les traigo el BMW, un Superventas X3 2019 con motor 30i, un vehículo que definitivamente llevo ya un tiempo con él y me tiene bastante satisfecho, así que si usted está comprando las siguientes marcas, mejor deténgase y piénselo un poco más. Entonces, si usted está comprando un Alfa Romeo Stelvio, lo digo para Europa porque desafortunadamente es un vehículo que acá no llega, un Audi Q3, un Audi Q5, un BMW X1, un X4, en generalista, el Hyundai Santa Fe, Tucson, puede ser el Kia Sorento, el Jaguar E-Pace y el F-Pace, el Land Rover Discovery Sport, el Mazda Tigre Kale recién salido, Mazda CX-5, se me ocurre Mercedes-Benz GLA, GLB, GLC, Porsche Macan, Volkswagen Tiguan, Volvo XC40 y Volvo XC60. Como siempre les digo, ustedes tienen varias opciones, adquirir un vehículo nuevo o adquirir un usado de mejor categoría y además premium. Esto lo digo porque el vehículo que tengo acá, hoy es una excelente opción entre precio, calidad, confiabilidad y categoría de vehículo. Hoy tenemos un super ventas de BMW apto para casi todo lo que ustedes necesiten, sea quien lo use como vehículo recreacional, una familia joven y hasta con dos hijos ya adolescentes o simplemente personas que ya desean tener un vehículo no tan grande, sino más pequeño porque ya sea que los hijos se fueron o definitivamente ya quieren algo mucho más económico en combustible y simplemente no quieren un vehículo de mayor tamaño. El BMW X3 es un submediano, hoy tirando a más grande por sus generosas medidas, tanto exteriores como interiores. En los vehículos ha pasado algo parecido a los smartphones, ¿verdad? A los teléfonos inteligentes, que pasaron de ser pequeñitos a ir creciendo en tamaño y más tamaño y más tamaño. La primera generación de este vehículo era pequeña y se catalogaba prácticamente como un crossover. Les advierto que hemos llegado a tal punto que este vehículo incluso es más grande que la primera generación de la X5 que fue año 99, 99, 99. Este es más largo que incluso esa generación. Me parece increíble porque estéticamente no lo parece tanto, pero sí es así. Como siempre lo solemos hacer, vamos con la ficha técnica, es importante que ustedes conozcan cuál es el vehículo que traemos el día de hoy. Y antes que nada, siempre les recuerdo, usted me dice, ¿pero por qué un vehículo 2019? Es muy simple, es un vehículo que se vende súper bien, comercialmente es un éxito, nuevo, usado. Es un vehículo que al inicio quizás no teníamos el poder económico para adquirirlo, pero ya ha pasado un tiempito y ya podemos comprarlo. Ya podemos tener un premium, ya podemos tener un vehículo totalmente seguro. Podemos tener un vehículo con la tecnología que nos gusta tener en los vehículos. Así que es una muy buena opción y por eso les traigo opciones a la gente que no tiene cómo adquirir el nuevo. O sencillamente sí tiene con qué adquirir el nuevo, pero no lo quiere pagar. Motor. Tenemos un motor de cuatro cilindros en línea, gasolina de 1998 centímetros cúbicos, o sea que se denomina 2.0, de 252 caballos de fuerza, 185 kW y 350 Nm de empuje. Les cuento, se sienten. Este carro camina y camina muy, muy bien. Les advierto una cosa, hay otro vehículo que es muy equilibrado que es el diésel. Hay un 20D que también tuve la oportunidad de conducirlo, desafortunadamente no se los puede sacar en video porque no me duró nada. Cuando lo fui a grabar se vendió, entonces no hubo oportunidad. Ya llegará otro. Este vehículo también es un vehículo a tener muy en cuenta. A los que nos gusta que el carro camine, que tenga buenas prestaciones, buen consumo, este vehículo es increíble. Camina y camina mucho. A tal punto que cuando usted lo acelera, ojalá en el modo deportivo, Sport o Sport Plus, usted ve que el frente se levanta. Me parece genial. Este es 4x4, pero ya vamos a eso. Tenemos la inyección que es directa, Turbo Intercooler. Tiene una velocidad máxima de 240 km por hora. En esos países es imposible sacarle ese provecho, pero si estás en Alemania lo más seguro es que sí o incluso en Estados Unidos si no hay cámaras. El 0 a 100 lo hacemos en 6,3 segundos. Bastante interesante. Tuve la oportunidad de sacarle menos, pero bueno, es una cuestión de seguridad. El consumo medio anda en 7,5 litros. En lo personal va a ser difícil mantener ese consumo. Y les voy a explicar por qué. No porque el vehículo no lo entregue. Es porque es tan divertido de conducirse que lo más seguro es que usted mantenga, aunque esté en el modo confort o eficiente, usted va a mantener cierto nivel de aceleración y un poquito más deportivo y eso castiga un poquito el consumo. Pero la verdad es que es muy divertido. La capacidad de combustible en litros es de 65 litros con 9 litros de reserva. Hablemos del coeficiente aerodinámico. Me encanta explicárselos a ustedes. El coeficiente aerodinámico es el viento golpeando contra el vehículo y que tanto lo está frenando. Se denomina CX. Es de 0,28. Esto no lo miden ninguna empresa como formal. Esto lo hace la propia compañía que produce el vehículo. Hay que creerles, no hay un número real, estadística no, número real, pero digamos que les creemos. Peso, 1,795 kilogramos. Les advierto que en la parte eléctrica, cuando ya vienen electrificados o semi-hibridados, la cosa es mucho más pesada, ¿verdad? Este aparatejo. La capacidad del baúl, 550 litros cuando tengo las 5 sillas puestas o 1,600 cuando acuesto la segunda fila de asientos. Eso pasa a ser en tamaño igual al GLC, al Audi Q5, pero un poquito más pequeña que el Lexus NX, que tiene un poquito más de capacidad de litros. La capacidad del baúl está en 500 milímetros, que es más o menos esta altura, que para un vehículo de estos es bastante interesante. Tiene una caja automática de 8 velocidades, súper eficiente. BMW es de las cajas buenas que hay, me encanta, se desplaza súper bien, no tiende a saltar o que uno cabecee y cambia de acuerdo al paquete de conducción que yo le instale. La caja es de convertidor de par, la dirección es eléctrica con servotronic, quiere decir a más velocidad, más larga y a menos velocidad, para que pueda estacionar fácil se vuelve más corta. Es tremendamente efectiva. Tenemos cuatro discos de frenos, que lo menciono, pero es casi lógico en los premium, y las luces principales y la mayor cantidad de tecnología lumínica que tiene es LED, a excepción de las luces delanteras direccionales. No sé por qué siguen poniendo bombillería incandescente, un ridículo total. Si eres una persona joven, si eres una pareja joven, si es una pareja con hijos, sin hijos, si sos un adulto, se presta para todo. La capacidad de baúl, la capacidad interior, la capacidad de este motor, el ahorro de combustible, la potencia que tiene el vehículo. Además de ser 4x4, si lo necesita, es un vehículo que se presta para lo que usted quiera. Entonces es una opción increíble. Un tema importante es que es un vehículo que contamos con él, con luces LED. Recuerden que yo amo las luces LED porque es un tema de seguridad. En la noche vamos a estar tranquilos. No son Matrix, no llegamos allá todavía, pero en esta versión por lo menos la tenemos en LED, que me gusta un montón. Les recuerdo que las luces antinieblas cambian en absoluto. Ya no son las luces antinieblas redonditas, ya son rectangulares en casi toda la línea de BMW. Y la parrilla al día de hoy sigue siendo muy discreta. La nueva, ah, individuales. Dense cuenta que acá está dividida. Esta es una parrillita, esta es otra. Ahora, en la versión nueva ya esto es una parrilla completa. Ay, no quiero saber cuánto me cuesta la hora de un golpe, ¿verdad? Igual, sigue siendo riñones, que le dicen a esto, de un tamaño moderado. Les recuerdo que es que en las parrillas nuevas los tamaños han crecido enormemente. Por fortuna, como les dije, como es tan continuista, en la versión nueva no son tan grandes como podría ser la X7, la X5 nueva o la serie 3, que son masivas. En este caso todavía sigue siendo muy discreta, cosa que me gusta. Me encantaría que este vehículo fuera en paquete M. Sería más genial de lo que ya es. Me encantaría porque cambian los aros y ciertas partes del bumper y toda la cosa, escapes y todo eso. Y eso redunda en que es un vehículo que se vuelve más deportivo, más agresivo. Tenemos los asesores de parqueo aquí muy discretamente puestos en el bumper delantero y unas entradas de aire bastante interesantes. En la versión nueva, no sé si me gusta tanto la verdad, porque en este es simplemente la entrada de aire y ya. En las versiones nuevas tienen la tecnología de la persiana que se abre y se cierra de forma automática y a veces yo no sé, siempre me he preguntado que si eso falla, ¿qué? Entonces estoy tirado en carretera y me toca abrir eso a la fuerza. Ya pasó con un vehículo, no esta marca, pero ya pasó y me quedé como pensando cuando eso se falla, ¿qué? En fin, estoy siendo bastante crítico y necio en el tema, pero cabe resaltarse. Tenemos un gris metalizado bastante lindo en este vehículo que me gusta un montón y sí les advierto una cosa, este vehículo tiene un frontal largo. Este vehículo se caracteriza por eso y el vehículo en sí es largo. Les recuerdo que este vehículo es más largo que la primera versión del X5. Entonces, mírenlo, es bastante largo, la forma de la tapa es bastante bonita y tenemos un parabrisas que es bastante claro en el sentido de que entra mucha luz porque es grande. Es bastante inclinado, lo cual mejora la aerodinámica del vehículo. Tenemos unos aros, rines, llantas, eso depende muchísimo del país, que en este caso son de igual medida debido a que no tenemos el paquete M, pero está bien. Tenemos los pasos de ruedas o las molduras de guardabarros que las tenemos en color negro. En la versión M, M son pintadas y eso también lo hace ver bastante bien, pero esto si usted lo desea también lo puede pintar. Las carcasas de retrovisores del color del techo con su integración de la luz LED. Les recuerdo, casi toda la tecnología del vehículo es LED a excepción de estas direccionales. Yo creo que están gastando ese inventario, la verdad, porque ya esto es obsoleto, esto es nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Pero en fin, así son las marcas. Tenemos cuatro discos que se desempeñan supremamente bien, pero eso lo vamos a ver en el segundo video. Y unos aros que son de diseño bastante bonitos, está bastante bien. Tenemos las ventanas que son algo muy particular. En momentos en que, en estos momentos, todas las marcas andan agachando, bajando el techo, en estos momentos todavía el X3 existe un vehículo con un techo muy alto. Cosa que se agradece porque estéticamente sí es un poquito de sacrificio, pero internamente es un amor, porque definitivamente la altura al techo es bastante alta y eso beneficia mucho a los pasajeros. Esto le dicen a esta decoración airbraiter, que en este caso es decorativa, pero se ve bastante bien. Si usted quiere, lo puede pintar en color plata o le puede comprar en el mercado, en el aftermarket, accesorios. Puede ponerlo de carbono o color plata, como usted quiera. También es válido y se vería bastante bien. Incluso en piano brillante sería bastante bonito. Y tenemos las molduras de las ventanas externas en negro. Tenemos los racks de techo en aluminio satinado. Es un vehículo alto y eso está bastante bien. Y la altura al piso también es bastante generosa para un vehículo de estas características. Vamos al área trasera. Una característica del vehículo y la parte que más me gusta es el área trasera. Es un área grande, es un área con unos stops grandes. La nueva versión viene con este stop más completo. BMW no ha caído en la moda de una franja de lado a lado iluminada. Eso me parece bien que sigan siendo diferentes. En la parte superior tenemos un alerón con el tercer stop integrado. Es plástico, me parece bien. Obviamente recuerden que este tipo de vehículos genera un vórtice en esta área trasera, la cual trae pantano, arena, polvo. Pero ocupamos, necesitamos el limpiabrisas trasero. Eso me trae un detalle a considerar que resuelve muy bien Mercedes-Benz que Mercedes integra su cámara en el emblema de tal forma que cuando ponemos reversa esta tapita se levanta y cuando no usamos la cámara para reversa está guardadita. La ventaja enorme que tiene es que esta cámara siempre va a estar limpia. No importa que esté lloviendo o haya mucho polvo, siempre está limpia. En cambio, en este caso, a medida que vamos transitando se va ensuciando o se moja. Por acumulación de agua y una gota hace un efecto de lupa y cuando ponemos la cámara no funciona. Lástima, esta versión trae una cámara no 360, trae la normal con su guía de dirección, con ciertas marcas de distancia laterales y traseras para indicarnos si estamos muy cerca o muy lejos de ciertos objetivos para quizás no confiarnos demasiado. O sea que, aunque no tengamos las 360, por lo menos tiene unos que cuando uno lo aprende a utilizar se da cuenta cuando hay un objeto demasiado cercano al vehículo. Tenemos entonces acá los emblemas de X3, en este caso tenemos, les recuerdo una vez más porque muchísima gente me lo pregunta, cuando es X-Drive o X-Drive es 4x4 y cuando es X-Drive significa que es 4x2 y tenemos el motor 30E. En este caso, como no tenemos el paquete M, tenemos las salidas de escape redondeadas, son reales, son activas, eso está bastante bien y los detalles del bumper trasero que esta parte baja la tenemos pintada en el color de la carrocería. En el paquete M hay ciertas diferencias que me gustan muchísimo y que como siempre digo deberíamos de tenerlo en cuenta. Tenemos apertura del baúl eléctrica, abren bastante bien y la capacidad de 550 litros, lo cual me gusta montones porque de verdad que es muy cúbica, muy cuadrada y nos deja meter mucha maleta, mucha cosa. Aquí lo tenemos con parte del equipo y lo quería dejar así para que vieran la capacidad o pues hicieran más o menos a una idea de cuánto nos puede caber. Acá vamos de retirar las cosas para que más o menos se dieran cuenta de la capacidad ya sin esto y les voy a explicar por qué. Esta alfombra pertenece a una BMW X5, miren la diferencia, viene como desde acá. Entonces la BMW en el fondo tiene esta distancia adicional, pero en el ancho curiosamente es prácticamente la misma. Este es un vehículo como les mencioné desde el inicio, ancho. Ahora cometí un pequeño error y les dije que el vehículo era 550 litros. No, eso es cuando el vehículo no trae rueda de repuesto. Tiene 500 litros porque este vehículo sí trae rueda de repuesto. Ese es un tema europeo que no les traen rueda de repuesto, cosa que me llama poderosamente la atención. Porque si yo tengo un vehículo que puedo salirme de la carretera, yo quiero una rueda de reemplazo en caso de que la vaya a dañar. La alfombra es de muy buena calidad. Desafortunadamente en esta versión que nos llega aquí a Latinoamérica o por lo menos a Costa Rica, no tenemos el desenganche para esa segunda fila de asientos, cosa que me parece horriblemente detestable porque debería dejarme la facilidad de hacerlo. Acá tenemos una bodega en la cual podemos guardar objetos abajo. Es increíble y raro porque acá puedo tirar cosas, pero si levanto esta área de acá, ingreso igual al área a la bodega que abrí por el costado y acá tengo el botiquín del vehículo. Como les dije, tenemos una rueda de repuesto y nada más, porque aquí realmente tenemos lo que es la herramientita, el gancho para remolcar el vehículo y nada más. Lo que tengo que empezar a buscar, que apenas caigo en cuenta, es dónde está la herramienta del vehículo para desmontar esa rueda. Porque acá tenemos otra caja, pero no tenemos la herramienta ahí. ¡Wow! Me quedó la tarea porque curiosamente, de verdad que no la encuentro. Ok, ya encontramos la herramienta. La herramienta está metida debajo. Aquí está debajo de la rueda que se desengancha con simplemente quitando estas cositas de acá, que de hecho está destemplado. Hay que templarlas para que deje moverse y eso es todo. La rueda de repuesto no es igual a las exteriores, pero por lo menos tiene un diseñito particular y es de semilujo. Ok, tenemos adicional a eso. Ahora, aquí al lado derecho tenemos dos cosas importantes. Una, tenemos un conector de 12 voltios para si usted quiere conectar su compresor, que es muy interesante porque siempre le digo a la gente que compre su compresor, porque si lo compra evita hacer el cambio de rueda, simplemente lo compra y impla la rueda en caso de que tenga una ponchadura. Ahora, tenemos este dispositivo que lo utilizamos para cargar objetos en él, pero es que también sirve para que descarguemos la tapa. ¿Cómo lo sé? Porque acá lo dice. De hecho, lo acabo de leer, nunca lo había notado. Otro tema a considerar que me gusta bastante es que este vehículo tiene este sistema para dos cosas. Una, si estamos en carretera y somos cuatro personas y queremos accesar al baúl desde acá, no hay problema. Pero si cargamos objetos largos, es muy interesante porque podemos cargarlos acá sin tener que molestar a los otros pasajeros. Ahora, podemos también agachar la segunda fila de asientos y acá tenemos los sistemas de retención infantil y todo esto en estas áreas de acá. Ahora, un tema que definitivamente no entendemos, mi caramadarógrafo y yo, es no pudimos quitar esto, no logramos quitarlo. Se supone que es fácil de quitar, ya, es hundiendo este botón de acá. Apenas lo acabo de localizar. Bueno, de eso se tratan estos videos que todos aprendamos. Casi me voy al catálogo, ¿verdad? Pero es hundiendo este botón que se encuentra en este lado. Solo al lado derecho, al izquierdo no lo hay. Pero bueno, ya aprendimos. Antes de que sigamos con el interior del vehículo, quiero mostrarles un truquito que les puede servir cuando adquieran su espectacular BMW X3. Resulta que este vehículo tiene sistema automático de luces. Usted debe siempre permanecer con las luces en automático. De esa manera el vehículo, cuando llega la noche, simplemente el vehículo enciende en automático. Redundante, pero así es. Ahora, tenemos las antinieblas delanteras y las antinieblas traseras. Pero ojo, bien particular. Como estamos de día, el vehículo no va a encender las luces principales. Solo las luces día. Pero resulta que si yo prendo de manera obligada las antinieblas delanteras, se encienden no solo las antinieblas, sino también las luces principales. Ojo, estas son las delanteras. Pero si presiono la trasera, se van a encender las luces traseras rojas antinieblas y las delanteras principales. Pero no las antinieblas. Un truquito, algo enredado, pero que les puede servir. Ahora, mucha gente me ha preguntado qué es esto. Esto yo le llamo luces esquineras. Cuando usted llega de visita a algún sitio, está en alguna finca o está en algún, digamos, sitio en el que está muy oscura la carretera, entonces yo tengo como elegir varias cosas. Número uno, que aun cuando yo apague el vehículo y lo tenga completamente cerrado, puedo presionar esto para hundir la luz derecha de día, esa luz de día, para que quede iluminada y no me vayan a golpear el vehículo. Tranquilos, no consume casi energía. Así que puede prácticamente, no, puede amanecer el vehículo con eso encendido, que usted no va a tener problemas de descarga de batería. Bueno, no sé que la batería ya esté muy mala, ¿verdad? Si está buena, no tiene problema. Y la de abajo va a encender la luz de esquina del lado izquierdo. Lo dice aquí la iluminación con las rayitas hacia la izquierda. Es un tema muy importante para que no le vayan a dañar su vehículo cuando esté en zonas muy oscuras. Vamos al área del conductor. Es muy simple y realmente me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque el vehículo emplea materiales muy buenos, a excepción de esta área de abajo, que es un plástico duro. Tengo entendido, no he tenido contacto con la nueva versión de este vehículo, es que esto ya lo mejoraron un poquito más. No estoy seguro, pero es lo que me contaron. De todas maneras, en la parte que vemos nosotros normalmente, que es de la mitad hacia arriba de la cintura interior del vehículo, tenemos áreas blandas, la madera de poro abierto me gusta muchísimo. Claro, eso lo elige quien lo compra inicialmente, escoge qué clase de madera tiene, con unos apliques de aluminio satinado bastante interesantes porque se ve muy bonito. Acá tenemos la iluminación LED interior del vehículo que se puede cambiar en varios colores. Me gusta muchísimo, la intensidad es perfecta, aunque la podemos graduar, pero es bastante bonita. Ahora, ¿qué no me gusta? Porque en este momento se encuentra encendida, pero por ser tan de día, y estamos a mediodía, no se ve, pero el acabado de la pieza es como si le hubiera entrado agua. No sé si ustedes se acuerdan cuando uno de la fiesta le daba unas barritas de gel para iluminar, se ven algo parecido, no sé por qué, bastante particular. Deberían de mejorar solo por estética ese detalle. Ahora, en este vehículo tenemos lo que son los retrovisores eléctricos y las ventanas con sistema confort de cierre. Les recuerdo, en vez de un BMW, si tengo la puerta abierta, no me suben automático de un solo toque. Tengo que cerrar la puerta para que suban y bajen de manera automática de un solo toque. En este caso, no ocurre. Una ventaja de este vehículo es que tenemos la compuerta trasera del baúl eléctrica. Desde acá la abrimos, desde acá la cerramos. Les recuerdo, desafortunadamente, no les muestro más porque para Latinoamérica parece que no llegan tan completos. A no ser que usted lo pague. Sé que en España y en Estados Unidos son súper completos y les estaría hablando de muchos más acabados, de muchos más accesorios, pero en este caso, desafortunadamente, no lo es. Entonces, tenemos las bodegas de un terrible acabado en el fondo porque no tiene ningún tipo de felpa, textil o algo, cauchito, que permita que yo pueda poner unas llaves o el teléfono y esto no esté sonando de manera horrible ahí. Esto es muy a lo vehículo más barato. Son cosas que a veces uno no entiende de estas marcas porque lo hacen. Un vehículo de estas características y de este valor, cuando se compró nuevo, no debería tener este tipo de cosas. Es imperdonable. Ok, tenemos una posición de la manigueta bastante bien puesta porque jala la puerta sin ningún problema y la apertura de la puerta es bastante importante. Significa que puede entrar y salir con bastante facilidad. Y tenemos, en este caso, las dos sillas eléctricas delanteras, pero la del conductor trae dos memorias, cosa que definitivamente se agradece. Como cosa curiosa, a pesar de que tenga las memorias, el volante no se regula de manera eléctrica, sino manual. Cosas que uno a veces no entiende cómo es que lo hacen los que arman estos vehículos para traerlos acá. Las sillas, las sillas en esta versión, si fuera M, serían un poquito más deportivas. Ya tuve la oportunidad de conducir unas deportivas que no lo son tanto, pero son bastante bonitas. En este caso no las trae. No es el paquete M, así que no las trae. La silla, si bien es algo cómoda, no lo es del todo porque resulta que no tiene apoyo lumbar. Apoyo lumbar recuerde que son unos cojines eléctricos que tenemos acá que se inflan y nos permiten que nos enderecemos mucho más. El problema que tenemos ahora con esta silla es que me meto mucho acá, obviamente agarro la forma de la silla y termino encajándome demasiado y me voy a cansar con los kilómetros que vaya a recorrer. A veces es una cuestión de ergonomía para cada quien. En este caso para mí es tremendamente molesto. Me molesta mucho la espalda, pero habrá gente que quizás no tanto, ¿verdad? Yo no soy una persona alta y quizás sea por ese lado. En las sillas deportivas tiene los extensores de muslos para la gente que es muy alta, para gente baja como yo no sirve para nada. Más bien siempre hay que mantenerla guardada e incluso llega a un punto de volverse algo más incómoda porque es un poco más dura que el resto de la silla. Entonces una parte criticable de esto es que la silla es muy básica en sus funciones. La cabecera tiene un botón a los lados izquierdos de ambas delanteras para nosotros adelantar o atrasar la cabecera, cosa que es muy bien recibida porque definitivamente esos vehículos que tienen la cabecera fija es horrible. O sea, a veces están muy adelantadas y uno queda como así. Entonces no se acomoda uno bien. El volante tiene un radio perfecto. El panel de instrumentos es análogo digital porque resulta que ese fondo negro que vemos realmente es un vidrio, un espejo negro con una aguja iluminada de LED. Entonces sí hay un mecanismo en las agujas mecánico que se disfraza como si fuera digital. La verdad es que son bastante creativos y uno si no se fija realmente que se come el cuento. Pero no es así. De resto, sí hay una pantalla digital en el centro que está bastante interesante, está bastante completa y puedo hacer muchas cosas con él. Entonces, básicamente, entrega lo que uno pide. No es digital 100% en este caso. Hay algunas versiones ahora nuevas que sí vienen con 100% digital a pantalla, incluso hasta de 12,3 pulgadas. No es este caso, pero lo tenemos. Tiene lo que necesita, lo que nosotros necesitamos y da la información de manera simple y fácil. La que necesitamos de verdad. Tenemos las paletas de cambios de plástico forradas en aluminio. Bueno, me fijé porque sentí, lo olvidé de aluminio adelante y las sentí plásticas atrás y es el caso. Pero les voy a ser honestos, lo estuve conduciendo y me inventaré. Ahora que estoy haciendo el video con ustedes, hasta ahora me vengo enterando. Ok, tienen muy buen tamaño, es poquito pequeñas, pero está perfecto. Esto no es un auto deportivo, esto no es para andar en la pista, pero está bastante bien. Incluso el volante tiene apoyo para dedos pulgares y eso está bastante bien. El radio es perfecto. La regulación del volante es en altura y profundidad, que está apenas adecuada para el tamaño del vehículo y la gente que se va a sentar en esta área. Definitivamente tiene un muy buen apoyo para los pies y los pedales están en una posición bastante correcta. Un detalle importante, seguimos en la primera fila de asientos, es que esta moldura de entrada, aquí en este caso dice BMW, y es porque no trae ningún paquete especial. Si tuviera el X-Line o alguna cosa por el estilo, lo diría ahí. Ingresar al vehículo es fácil, no solo por la apertura de la puerta, sino porque el techo es alto. Eso lo va a agradecer muchísimo. Yo sé que los vehículos de ahora tienen el techo más bajo y aerodinámicamente y estéticamente se ven súper bien, pero realmente uno sí agradece que el techo tenga una altura correcta. Entonces, al ingresar al vehículo, pues efectivamente nos encontramos que la silla del pasajero es una silla también como la del conductor, eléctrica, pero sin memorias. Ahora, algo que les quería mostrar bien particular es que miren esa alfombra de BMW. Dense cuenta de algo. Esa alfombra es de un BMW X5 2019, pero en este caso me parece que es mejor ponerle las alfombras de caucho del X5 que las mismas del X3. ¿Por qué? Porque resulta que miren que calzan casi que perfecto a este vehículo y cubren mucho más área. Solamente por ese pequeño detallito que sobresale ahí. Pero para mí es mucho mejor porque cubre prácticamente toda la alfombra. Eso me parece increíble. ¿Por qué la puse? Porque definitivamente no quería que ensuciáramos el carro porque lo tenemos ya preparado para venderlo, limpiecito y todo, y nosotros cuando grabamos volvemos los carros un asco. Entonces no quería que eso sucediera. Entonces aprovechamos porque este vehículo trae las alfombras de velour y se ensucian, no queríamos hacerlo. Entonces fue una muy buena solución. El vehículo es ancho, lo van a notar de inmediato y su techo es bastante... Acá acabo de subir la silla, ¿verdad? A mí me gusta siempre conducir con la silla alta, pero en este caso el techo me queda bastante lejos. Tenemos un retrovisor que ya es con antirreflejo automático al igual que el exterior. Me parece excelente porque no tenemos que estar moviendo ese odioso palito. Acá tenemos un radar anticolisión. Recuerden que esto no actúa hasta lo último. Asusta, pero por lo menos va a evitar la colisión en caso de que usted no actúe. Este hueco que ustedes ven acá es porque en las versiones, por ejemplo, europeas, que son muy completas, trae el Headhub Display, que es el proyector de información en el parabrisas. Me encanta, siempre deberían de tenerlo hasta por un tema de seguridad. Pero para Latinoamérica los gobiernos dicen que es un tema de lujo, no de seguridad. De ahí la torpeza de nuestros gobiernos, ¿verdad? Es increíble. ¿Por qué? Porque en vez de estar distrayéndonos hacia abajo en las pantallas, simplemente tenemos la información más importante al frente. Entonces nos tenemos que distraernos. En fin, ¿qué hacemos? La madera, como les dije ahorita en la puerta, bastante bien. Un fallo que tiene el vehículo y me preocupa es porque estas dos ventilas están ubicadas en ese sector, que es más que adecuado y tiene iluminación muy bonita para mostrarnos si está abierta o cerrada la ventila. El problema es que cuando el aire enfría y muy bien. El problema es que estas dos partes, exactamente acá y acá, se humedece de vapor. Me preocupa porque el enemigo de la madera es el agua. Entonces no sé, después de unos años, ¿qué va a pasar con ese efecto? O no sé si es porque estamos en Costa Rica, que es un país archihúmedo y esto lo genera. Si ustedes tienen información de alguien que tenga el BMW X3 y en otro país y no le pasa, entonces quizás es por eso que acá influye la humedad que tenemos en el país. Entonces no sé. La pantallita es una muy pequeñita en este caso. Vino con una pantalla mínima. Es una pantalla que dicen que es de 8 pulgadas. Yo diría que es hasta de 5. 5,8 diría yo. 5,5. Pero bueno, por fortuna, esto ahora lo podemos cambiar. Venden ya una cantidad de pantallas con Apple CarPlay y Android espectaculares que ya no son exactas. O sea, no es que vamos a modificar la estructura del dash o vamos a... Nada. Es perfectamente rectangular como viene originalmente y trae todas las funciones y se vuelve táctil porque en este vehículo no lo es. Aquí puedo asignar emisoras y otro tipo de cosas en el vehículo y simplemente es rozándolas. No es como táctil. Me parece muy bonito. El volumen también lo puedo modular de manera mecánica, perdón. Y tenemos tres zonas de aire acondicionado. Yo les voy a mostrar la segunda fila. Eso me parece genial que lo implemente ahora BMW en la gran mayoría de vehículos porque me parece que así debe de ser. Los botones rápidos igual. Tenemos una plaqueta acá, la cual nos dice que es X3. No lo recuerda de manera permanente. Y una persianita que tenemos en este sector. La llave se guarda acá. La verdad es que este espacio acá es muy mal hecho porque no me cabe el teléfono. Realmente no me cabe y tengo que guardar el teléfono en otro sector. Bueno, sí cabe, pero no tiene como mucho sentido, la verdad. Debería tener el sistema este de carga inalámbrica. No lo trae, pero sí que si lo piden lo trae. Y tenemos dos posavasos que se puede modificar el tamaño porque tiene un sistemita de como de unas aletitas que se abren a medida que el vaso sea más grande y me parece genial. La palanca muy tradicional de BMW. El parking es un botón y nada más. El sistema de freno de estacionamiento es eléctrico. Arrancamos sin quitarlo. Y cuando apagamos el vehículo se instala de forma automática. Eso ratifica lo que yo he estado sacando en videos como consejo para ustedes. En la que les digo que para que la gente dejaña a las cajas por recostar el peso del vehículo en la caja ya en automático lo hace la marca para que usted no se lo olvide instalarlo. Entonces ya lo instalan. Les comento que ojalá esto lo hayan remediado. Los botones de parking, bueno, yo creo que sí porque ya como no lo tenemos que tocar. Pero antiguamente cuando había que instalarlo este botón se parte. Defecto de fábrica. X5, X6, X3, X4, todo se parte. Nunca pasan de ahí pero quedan como con una rajadura bastante particular. Abajo van a encontrar una cosa que se llama Auto H. Es el Auto Hold. El Auto Hold es diferente a este que el motor se apaga en los semáforos. Lo que hace el Auto Hold es que cuando estamos en un semáforo podemos quitar el pie del pedal del freno y el vehículo sigue detenido sin avanzar. A mucha gente le gusta que le he enseñado porque aun cuando se distraiga, suelta el pedal o suelta un poco el freno no se va a ir contra el vehículo de adelante. Recuerden. Y es diferente también al Heal Asís. El Heal Asís es que cuando estoy en la cuesta mientras cambio de pedales el vehículo no se me retrocede. O sea que son tres sistemas diferentes. El Stop and Start es para que el motor se apague en los semáforos. El Auto Hold es para que el vehículo se mantenga detenido aun cuando yo suelto el pedal del freno. Ensálleno. No funciona sin cinturón. Hay que ponerlo sin cinturón. Y el otro que es Heal Asís que es para que el vehículo cuando está en cuestas no se me vaya para atrás y me deje cambiar de pedal sin moverse por tres o cuatro segundos depende de la marca. Consejitos mientras les voy mostrando el vehículo. ¿Verdad? Este sistema de infoentretenimiento el vehículo lo maneja supremamente bien. La marca lo tiene muy bien resuelto. Para mí es de las mejores. Hay dos tipos. Este es el sencillito. Este no es táctil en la parte superior y es más pequeño. Se reconoce porque el anillito es pequeñito. El otro es más grande y sobre todo cuando tiene pantalla táctil porque puedo tener general escritura en la parte superior de este botón. Pero igual es un vehículo que resuelve muy bien su parte multimedia. Es súper fácil. No tiene que ser un curso intensivo ni muchísimo menos. Es súper, súper, súper predecible. Tenemos piano. El odioso piano que los que probamos vehículos no nos gusta para nada. Pero en este caso el cliente lo ha mantenido supremamente bien. Tenemos la desconexión del control de tracción. Este botón que aparece el carrito como patinando con off significa que yo puedo desconectar los sistemas de tracción por varios motivos. Uno, porque me volví loco y lo quiero meter en la pista de carreras y quiero que los controles de tracción se desactiven. Dos, porque me metí en barro o sencillamente me metí en arena y quiero que el carro patine para que me saque. Y tres, porque sencillamente no lo voy a desconectar. No me acordé del tercero. No creo que son las dos utilidades que tiene. Perdón. La cual tiene una guanterita de buen tamaño. Curiosamente este vehículo no tiene conexiones en la consola central interna. Y tiene algo que debería tener que es que me deje desplazar este apoyabrazos y no lo hace. Cero. O sea, está ahí fijo y me parece un tremendo fallo. La guantera. La guantera tiene un tamaño pequeño. No es muy grande. Me llama la atención que tenga que tener este aparatejo acá que le quita mucho espacio y que no veo por qué tenga que ser así. No entiendo por qué sencillamente no la aplanaron y dejaron que cupieran más cosas. No es grande, les advierto. No es grande. Pero se compensa con este montón de huecos que tienen a los laterales que suman 28 litros de capacidad sumando los huecos internos para guardar cositas. Vamos a la segunda fila de asientos a ver qué tal. Ah, no. Antes de entrar se me olvidaba acá tenemos una palanquita que podemos mover para nosotros mover el espaldar para acostarle un poco más. Esto es un tema ergonómico muy importante para viajar porque de esa manera nuestros pasajeros de atrás pueden descansar un poquito mejor y poder pegarse una dormidita. Ahora, no me gusta es porque la palanca se siente súper endeble. O sea, me da hasta miedo moverla. En fin, ahora aquí atrás dense cuenta tenemos las alfombras de la X5 y miren cómo se acomodan. Sí, el detalle es que sobra un poco. Esto nos da un poquito también la idea de cómo la de grande la X5 que sí se expande un poquito más pero me cubre más. O sea, no importa. Me como de la bronca de tenerlo así un poquito levantado acá pero es que de hecho me sirve porque de esta manera pues me cubre. Ahora, lo incómodo es que el pasajero que está en la mitad va a tener esta parte como flotando pero bueno, en fin es neceda mía porque la verdad es que me gustó esta alfombra de la X5 para este carro. Ok, segunda fila de asientos la puerta se jala fácil porque la manija está muy bien diseñada para que no tengamos que hacer demasiado esfuerzo para cerrarla. Algo que me llama la atención particularmente es que no tenemos elevación del cinturón de seguridad para los delanteros ni para los traseros detalles me encanta por ejemplo que si traiga los aireadores para la segunda fila de asientos eso está extremadamente bien y algo que me gusta como les mencioné ahora es que tenemos las tres zonas de aire acondicionado además tenemos el modo automático para que la temperatura se mantenga siempre igual a la misma temperatura no importa donde estemos que tan frío o caliente esté afuera sino que además tenemos como distribuir el aire sea a los pies o a la parte del torso me encanta ahora yo mido 1.67 y les advierto miren la distancia que tengo así que aquí puede estar una persona de 1.80 no va a tener problema alguno y la espalda es súper alto no sé si se dan cuenta es más alto que mis hombros y eso es muy bueno porque se traduce en un tremendo confort algo que me gusta es que si bien aquí en los laterales está un poquito levantado no es tan exagerado como otros vehículos que quedamos como así cuando la otra persona está acá el vehículo es tan ancho que la verdad es que tres personas cabríamos pues no fantásticamente pero mejor que muchísimos vehículos incluso que la propia X5 increíble ahora vamos a mirar qué tal tenemos un túnel ancho porque tenemos un 4x4 por acá tiene que pasar la barra de tracción para el área trasera posterior y perdón aquí tenemos un huequito ¿qué es esto? nada un hueco para guardar algo y acá en la mitad pues lo de siempre hay una base súper dura súper incómodo aquí tengo una cosa súper incómoda wow súper duro y el espaldar pues duro o sea que esta persona aquí se pone el castigado o al borracho no al borracho no porque estaría encima de nosotros la cosa es que es un para viajes temporales o sea ahora algo que me acabo de dar cuenta es que tenemos un bajo de sonido debajo de la silla del pasajero ahí está la rejilla cosa que por eso es que el vehículo tiene tan buen sonido este no es el Harman Kardon que en algunas opciones como opciones viene o en otras series viene sino que es el sonido M y bastante bien suena súper bien no lo extraño si ustedes ven esto acá es porque acá en algunas versiones viene con el techo en cristal que es bastante grande bastante espectacular este no lo trae pero amplía la zona de la cabeza entonces aún cuando estoy más elevado acá todavía tengo cinco dedos y poco más de altura contra el techo así que una persona alta tampoco va a tener problemas acá así que nada esa parte estamos muy 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 bien si usted tiene niños pequeños y necesita poner los aparatejos esos que son difíciles de poner acá tenemos los isofix o isofix para que se ancren algo que me gusta es que las pestañitas son puestas están incrustadas en la silla no como algunos modelos que tienen unos diseños que hay que quitar tapas que terminan uno perdiendo sin ningún problema les recuerdo que este tiene este está muy nuevo y ni siquiera estos se han bajado tenemos los dos posavasos y nada más lastima que no tenga una bodeguita acá que se puede haber aprovechado mejor para tanta incomodidad en el espaldar y le han aprovechado esto mejor que necio verdad pero bueno así son las cosas y de acá como les mencioné de manera fácil puedo bajar el espaldar y si no quieren que les estorbe la la cabecera simplemente que duro botón puedo acacharla para que no me esté molestando la visión cuando estoy sin pasajeros atrás la parte de seguridad las tenemos todas tenemos los airbags hasta atrás las puertas reforzadas y todo lo que siempre los premium traen ok se me agotó el vehículo así que vamos a las conclusiones yo quiero que tengan algo en cuenta este vehículo viene como les dije en el video en dos versiones una 4x2 y una 4x4 si bien mi preferencia siempre será el de 4x4 sea para que lo distingan S-Drive es 4x2 X-Drive es 4x4 yo para este vehículo mil veces prefiero el 4x4 si implica un poco más de consumo de combustible pero aún así tiene un reparto de potencia inteligente que nos va a ayudar a ahorrar y salir de más de un apuro fuera de la carretera porque al fin de cuentas el vehículo tiene una ventaja el vehículo si se presta en altura en diámetros en todas medidas para que nos aventuremos más allá del asfalto entonces tener un 4x4 me va a ayudar a que yo no tenga miedo de salirme de ella ahora si usted es una persona que poco viaja o que está por ejemplo en la Florida en los Estados Unidos que todo es plano pues para qué quiero un 4x4 me quedo con un 4x2 y igual me desplazo y no tengo ningún inconveniente así que nada hemos terminado este video este primer video le recuerdo que siempre salimos con un segundo video para la ruta porque lo que les acabo de mostrar hoy es el detalle por qué van a pagar qué es lo que están comprando las ventajas que tienen recuerden que estos videos nuestros es para que usted tome una decisión de compra acertada porque esto no es una compra de 3 centavos verdad esto es una compra importantísima para todos comprar una casa es importante y comprar un vehículo es importante para todos nosotros y también es importante pensar que cuando se compra en algún momento voy a vender y yo le garantizo que si quiero vender quiero un vehículo que se venda de manera fácil y que no pierda demasiado dinero en el momento de la venta y BMW prácticamente lo que hace es eso ¿qué es un vehículo con detalles? pocos pero los tienen porque el vehículo perfecto aún no se ha llegado a producir pero los detalles por ahora de lo que me ha informado son detalles menores no costosos y la fiabilidad es bastante alta así que nada los espero en este segundo video por favor que nos acompañen recuerden que los likes de ustedes son tremendamente importantes es lo que nos motiva a seguir haciendo estos videos porque esto dinero no da pero si por lo menos les podemos pasar a ustedes la información de cómo adquirir un vehículo con seguridad con tranquilidad conociendo lo que está comprando así que nada nos vemos en este segundo video ¡Gracias! 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 Gracias!